Bueno ese fue el reto de la crema mágica o como se llame, la verdad nadie me reto pero me dieron ganas de hacerlo y no porque sea una oveja. Bueno como nadie me reto no se si puedo retar gente pero aun así lo haré, reto a Ichigo y a Tony y sus canales estarán en la descripción del video, si ya fueron retados o no quieren hacer esta pendejada no pasa nada y por cierto en el próximo video sabrán mas de mi cambio de avatar.